Sin más delación, adelante con el vídeo. Yo no lo acabo de entender. ¿Es acaso razonable seguir subvencionando a entidades presuntamente culturales que acosan y extorsionan a aquellos que hablamos en castellano? ¿Hace falta que sigamos gastando 43 millones y medio de euros en altos cargos puestos a dedo por parte del Gobierno? Pues todo eso también va en los presupuestos y uno no puede apoyar estos presupuestos que, por cierto, también se han presentado fuera de plazo, como acostumbra Cataluña en los últimos años. No avalaré seguir siendo la región con más impuestos propios de España, con una región en la que el IRPF, las rentas más bajas, también es Cataluña, donde las rentas más bajas pagan el mayor IRPF y también, por ejemplo, entre otros impuestos, el impuesto de transmisiones patrimoniales que está en el top. Ser un infierno fiscal no puede ser la carta de presentación de Cataluña. Tampoco puedo apoyar que nos tomen el pelo con el bodevil escuchado a lo largo del día de hoy, con el hard rock, la ampliación del aeropuerto, el cuarto cinturón, que ningún ciudadano sabe ahora mismo si se va a hacer o no, y tampoco puedo apoyar que, pese a tener unos ingresos récord, la realidad siga incurriendo en déficit público, que a la práctica seguimos siendo bono basura y que estemos destinando 800 millones de euros en intereses para financiar una brutal y creciente deuda pública de 86.000 millones de euros, cuestión en la que me ha extrañado que nadie haya hecho referencia a lo largo del día de hoy. En definitiva, no apoyaré estos presupuestos, sí apoyaré, lógicamente, las enmiendas a la totalidad presentadas por ser un presupuesto asfixiante, desastroso, irresponsable, intervencionista y antisocial. Y me ha sobrado un segundo. Gracias.